¿Qué tal? Buenos días, José Luis, Claudia, muy buenos días para todos. Son ya las 6 de la mañana con 2 minutos. Arrancamos este jueves, una mañana lluviosa para que maneje con mucha precaución y salga con tiempo de su casa. Hay que recordar que tenemos a Catia muy cerca de las costas de Veracruz. Es por ello que está llegándonos nubosidad y lluvia acá en el estado de Nuevo León. Hoy se pronostican nuevamente precipitaciones. La temperatura máxima estará alcanzando valores bastante agradables. Al momento tenemos 23 grados centígrados. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la humedad al 100% y la presión atmosférica marcando 1.013 milibares. Como ya le decía, la temperatura máxima es sumamente agradable. Llegamos a 30 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y todavía vigente la posibilidad de lluvia. Por la noche el valor descenderá a 26 grados. En los siguientes cuatro días continuaremos también con condiciones de nubosidad. La probabilidad de lluvia presente, sobre todo para sábado y domingo. Hay que recordar que se acerca también un frente frío. Es el frente frío número dos de la temporada que se localiza al sureste de Estados Unidos. Y bueno, esto estará favoreciendo este ligero descenso en la temperatura acá en Nuevo León. Tendremos valores máximos entre 28 y 32 grados y mínimas que oscilarán entre los 19 y los 20 grados centígrados al amanecer. Más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que se prepare, para que vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo del fin de semana. Hoy nuevamente tenemos condiciones de nubosidad y la probabilidad de lluvia vigente. Vemos la temperatura al momento en 23 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Y la humedad con el 100%, el viento completamente en calma y la presión atmosférica marcando 1,013 milibares. Vamos a conocer las temperaturas a detalle esta mañana en el área metropolitana. Amanecemos con valores de temperatura bastante frescos en algunos puntos. Tal es el caso de Santiago con 18 grados. Santa Catarina, 19 grados centígrados. Registra esta mañana el termómetro. Vemos una temperatura de 20 grados en García, 24 en San Pedro y 21 grados en Guadalupe. Mientras que San Nicolás y Escobedo reportan los 22 grados centígrados. Para el transcurso de esta jornada, como ya le he estado comentando, nuevamente se esperan precipitaciones gracias a estas condiciones y a la llegada de un nuevo frente frío. El frente frío número 2, los efectos de este frente frío generan este ligero descenso en la temperatura, sobre todo en las temperaturas máximas. Hoy llegamos a 30 grados centígrados por la tarde y por la noche el valor descenderá a 26 grados. Para los siguientes cuatro días, vaya planeando muy bien sus actividades este fin de semana. Tendremos cielos nublados y la probabilidad de lluvia vigente todavía para sábado y domingo. Además de temperaturas muy frescas, tendremos mínimas entre 19 y 20 grados centígrados al amanecer y máximas que se mantendrán entre los 28 y los 32 grados centígrados. Vámonos con esta imagen. También la imagen del huracán Katia, que se localiza como estacionario sobre el Golfo de México. Es importante mencionar que cuando un huracán se estaciona sobre las aguas cálidas, es muy probable que pueda intensificarse y en este caso tomar categoría 2, pero de momento sigue siendo la categoría 1. Se localiza una distancia aproximada de 275 kilómetros al este noreste de Nautla, Veracruz. Mantiene el movimiento estacionario, como ya le comentaba, y rachas de vientos de hasta 157 kilómetros por hora. Por supuesto que la nubosidad de este sistema y la humedad que desprende está alcanzando los estados del noreste. Es por ello que hemos estado presenciando lluvias. El oriente, el centro, el sur y el sureste del territorio nacional continuaremos con lluvias para esta jornada en la mayor parte de la República Mexicana. Se le suma también esta onda tropical, es la onda tropical número 33, que avanza hacia el oeste, acercándose hacia las costas de la península de Yucatán, provocando condiciones también de precipitación. Le comento que tendremos oleaje elevado, olas de 3 hasta 4 metros de altura para el litoral del Golfo de México, para que lo tomen en cuenta. Vámonos ahora con esta otra imagen. Este es el huracán Irma, el cual ha generado bastante caos por su paso, severas afectaciones que ha provocado este huracán Irma. Al momento se ubica, esta mañana, al noreste de Samaná, en República Dominicana. Es una de las 32 entidades de este país. Se localiza al noreste de este país, de República Dominicana. Ya abandonó Puerto Rico, también las Antillas Menores, dejando severas afectaciones. Se mueve hacia el oeste, noroeste, y bueno, mantiene rachas de vientos de hasta 285 kilómetros por hora. Estos son los vientos sostenidos. Las rachas son de hasta 360 kilómetros por hora. Se dirige hacia Haití, hacia Cuba, también estará afectando las Bahamas y, por supuesto, el sur de la península de Florida. Todas estas entidades se verán afectadas por este fuerte huracán. El huracán Irma, que pese a que ya ha pasado por varias entidades, sigue siendo categoría 5. Vámonos ahora con el huracán José, que viene siendo categoría 1 todavía este fenómeno. Bueno, sigue los pasos, sigue los pasos del huracán Irma. Sin embargo, está un poquito inclinado. Es por ello que no estará afectando de lleno las Antillas Menores, ni tampoco Puerto Rico, ni República Dominicana, ni Haití. Su movimiento es un poco diferente. Mantiene rachas de vientos de hasta 185 kilómetros por hora y se desplaza justamente hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. El total de luz solar para hoy será de 12 horas con 30 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar. Una luna cuarto menguante quedará a cambio el miércoles 13 de septiembre a la 1 de la mañana con 25 minutos. Es aquí con mi reporte completo del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más detalles. Buenos días.